... Señoras y señores, nos encontramos próximos a aterrizar en el nuevo terminal del Dorado. En Bogotá, tenga la amabilidad de interesar los espaldares de su silla, levantar y asegurar sus mesas individuales y abrochar y ajustar su cinturón de seguridad. Nuevamente les recordamos, las coijas deben estar guardadas dentro del bolsillo del asiento frente a ustedes y las personas de las detenidas abiertas. Gracias. Ladies and gentlemen, within a few minutes we will be landing at El Dorado International Airport, final destination of our flight. Please suggest the backers of their seats, fold up your trade tables, fashion, seatbelts, secure. Hación próximo a aterrizar. Gracias. 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 ir a las recomendaciones de los colaboradores en tierra que le están aliando dentro del terminal. En cumplimiento de las reglamentaciones aeronáuticas, debe permanecer sentado con el cinturón de seguridad abrochado hasta tanto los avisos de cabina si lo indiquen y la puerta principal haya sido abierta. Cuando les sea permitido levantarse de la silla, tengan cuidado al abrir el compartimiento donde está su equipaje de mano. Así mismo les recordamos no olvidar sus objetos personales y tener lista la documentación de viaje para presentarla a las autoridades locales. Gracias por ver el video. Gracias. Martelizadores